Los coches preparados 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 Puesto 1 Lando, 3 botas Puesto 2 Lando, 3 botas Puesto 3 Lando, 9,4 Puerta personal Tiene 9,430 Lando, 9,430 Lando, 9,430 Lando, 9,430 Lando, 9,430 A ver, a ver, a ver... Fuera, cuando fuera. ¿Bien con dos en dos? No, no, no. A ver, cuando voy a sonar. Jesús y el tomatín de 70. A ver, a ver. Un aviso, un aviso. ah 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 Ahora vamos a funcionar, el axel 9,720. Ahora vamos a funcionar, el axel 9. Ahora vamos a funcionar, el axel 9,662. Ahora vamos a funcionar, el axel 9,875. 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 Ahora vamos a funcionar, el axel 9. Jesús, 36 horas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!